Hola, Dios les bendiga. Sean muy bienvenidos a esta enseñanza que estoy seguro que va a ser de gran bendición y de mucha utilidad para muchos de ustedes. Les animo a compartir este video porque seguro que va a ayudar a personas que necesitan en este momento escuchar esta enseñanza. Hoy vamos a hablar de Mateo, capítulo 7, verso 23, donde nuestro Señor Jesucristo pronuncia unas palabras muy fuertes para algunos que decían seguirle, que decían a obrar en su nombre, actuar en su nombre. Sin embargo, Jesús les dijo que nunca los conoció y que son hacedores de iniquidad. Así que este video se titula Apártense de mí, violadores de la ley basado en Mateo, capítulo 7, verso 23. Y este es un programa dentro de la serie que tenemos en el canal de Carlos Andrés Mur y en el canal de Tu Iglesia Vida. Te animo a que te suscribas si no lo has hecho. Una serie que tenemos sobre raíces hebreas. Raíces hebreas es un movimiento que surgió en la década de 1990. Estamos hablando de apenas un poco más de 30 años atrás aproximadamente que surge este movimiento paulatinamente. Y es un movimiento que cree recuperar las raíces hebreas de la fe cristiana, las raíces hebreas de Yeshua, de los apóstoles, las enseñanzas que Yeshua dejó para la iglesia. Y es un movimiento que busca que el cristianismo se dé cuenta que necesita volver a las raíces del pacto de Dios con Israel. De hecho, muchos de ellos piensan que los cristianos que se encuentran entre los distintos países de Latinoamérica que han creído en Yeshua o en Jesús son las ovejas perdidas de la casa de Israel que están volviendo. Que el Ruach HaKodesh o que el Espíritu Santo está dando sus silbidos sobre ellos para hacerles volver a las raíces de su fe. Es importante que para ellos es un pacto renovado el que hizo Jesucristo. El Nuevo Testamento deja muy claro que Cristo estableció un nuevo pacto, un pacto para salvar a las naciones. Y que no era el mismo pacto que había establecido con su pueblo Israel, ni con la casa de Israel o la casa de Judá, sino era un pacto que tenía que ver con su salvación, con el derramamiento de su sangre en la cruz, para que todas las naciones de la tierra que creyeran en él fueran salvos. Por eso, en Mateo 28, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pantata etne, dice el texto griego, que significa personas de todas las nacionalidades, para que encuentren vida en Jesús, para que sean enseñados, para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para que sean instruidos, discipulados en seguir al Señor Jesús. Entonces, vamos a ver este texto. Te animo a que lo compartas, porque estoy seguro que va a ser de mucha ayuda y bendición. He encontrado en mi caminar con Cristo al dialogar con personas que se encuentran dentro de raíces hebreas, que muchos de ellos me han citado este texto de Mateo 7.23. Es un pasaje que acostumbran citar. Vamos a leerlo en la Reina Valera 60. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, no todo el que aparentemente clama a Jesús como Señor de labios para afuera. Dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estamos de acuerdo con eso, que cuando Cristo ofrece su salvación, Él busca que nosotros le sigamos. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niegues y a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. Que le siga como Señor de su vida. Y una parte importante de la salvación es reconocer a Jesucristo como Señor. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 9 y 10. Dice, este es el mensaje de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el amo, el dueño de la vida, el dueño de tu vida para seguirle. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, para que Dios te acepte ante sus ojos, para que te declare justo, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que parte de llamar a Jesús Señor es reconocer el señorío de Él sobre nuestras vidas. Estamos hablando de los que son salvos. Pero este pasaje está hablando de algunos que se hacen pasar como personas que sirvieran al Señor. Inclusive reclaman que algún día les sirvieron. Y dice que el Señor les va a decir lo siguiente. Es importante hacer la voluntad del Señor. Pero en Mateo 7, 22 dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, hablamos en nombre tuyo a la gente. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Esa es una declaración bastante fuerte que causa controversia porque muchos dicen, pero realmente echaron demonios en el nombre de Jesús. Algunos piensan que solamente es una declaración que están haciendo y realmente no lo hicieron. Otros piensan que quizá comenzaron bien y son personas que apostataron de la fe. Personas de las que habla la primera carta de Timoteo en el capítulo 4, verso 1. Dice que el Espíritu Santo dirá, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el verso 23, que es nuestro texto que vamos a explicar en este estudio. Dice, entonces les declararé, nunca los conocí. Ahora, este es el pasaje clásico que hemos aprendido en nuestras Biblias. Sobre todo la versión más conocida en Latinoamérica, la versión de la Reina Valera de 1960. La nueva Biblia de las Américas dice, jamás los conocí. Y vamos a ver qué significa esta palabra iniquidad y sobre todo, cuál es la palabra que está atrás del texto en el escrito original griego, inspirado por Dios en el Evangelio de Mateo. La palabra iniquidad, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua en Español, viene del latín iniquitas. Maldad significa, esta palabra significa maldad, perversidad, vileza, injusticia. Ahora, Raíces Hebreas nos dice que la palabra que se encuentra aquí es una palabra que significa violadores de la ley, violadores de la Torah. Entonces, la razón por la cual Raíces Hebreas saca este texto, aquellos que se encuentran en este movimiento. Y nuestro propósito, si tú estás escuchando esto, te damos las gracias por detenerte en este video y ver esta enseñanza. Nuestro propósito no es atacar, nuestro propósito es iluminarte para que tú veas lo que el texto bíblico dice, con el propósito de ayudarte a comprender lo que el texto dice. Porque si utilizamos un pasaje con algunas personas que, ante tus ojos, estando en Raíces Hebreas, piensas que están violando la Torah porque hay varias cosas que ellos no están observando de la Torah, asegúrate que estás utilizando el pasaje dentro de su contexto y correctamente utilizado la palabra que Jesús está utilizando aquí como iniquidad. Entonces, esto significa en español la palabra iniquidad. Iniquidad significa maldad, perversidad, vileza. Ahora, la palabra que se encuentra atrás de esta palabra, el texto original inspirado por Dios, fue escrito en el idioma griego. Es bien interesante que algunas personas dentro del movimiento de Raíces Hebreas, genuinamente piensan que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo y que fue traducido. Hay personas que así lo piensan y la lógica es pensar de que nuestro Señor Jesús, Yeshua, en su nombre en hebreo, que él habitaba en la provincia de Judea. Por lo tanto, él como judío, como israelita, tenía que haber hablado el hebreo. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, ya desde 300 años antes, vemos a este general Alejandro Magno el Grande, que conquistó todo el territorio, desde Grecia, algunos dicen hasta llegar a la India, y la provincia romana de Judea estaba subyugada al Imperio Romano, y el idioma que había sido hablado por mucho tiempo, por muchos décadas y siglos, o el idioma internacional o político había sido el idioma griego. Por eso es que hay muchos escritos antiguos en este idioma, y por eso es que el Nuevo Testamento en Judea se escribió en griego, porque era el idioma común de su tiempo. Por ejemplo, en el periodo intertestamentario tenemos la revuelta de los Macabeos, cuando se levanta una guerrilla para luchar contra Antíoco IV Epífanes, un gobernador malvado, que el libro de Daniel menciona de este terrible gobernador. El Señor Jesucristo, de hecho, en Mateo 24, hace alusión a este hombre, que puso la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que conquistó a los judíos, entró al lugar santísimo, puso allí una estatua del dios Zeus, y quiso que Matatías ofreciera un holocausto a este ídolo. Esta es una abominación desoladora terrible, y ya desde ese entonces había un gobierno en Judea de los griegos, que vemos que los Macabeos tomaron la victoria en el año 164 a.C., y esto fue, rededicaron el templo, esta fue la fiesta de Hanukkah, de la rededicación, de la fiesta de las luces que el Señor Jesucristo mismo celebra en Juan capítulo 10. Entonces, el idioma griego se volvió el idioma del tiempo de Jesús, que sobre todo para escribir el Nuevo Testamento y que fuera diseminado por todo el mundo, porque la palabra de Cristo es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es claro en el Nuevo Testamento que Dios desea la salvación de su pueblo Israel, pero también que esa salvación sea luz para los gentiles, y este mensaje de salvación alcanzaría también a las naciones de la tierra. Muchos en raíces hebreas empiezan a cambiar las palabras del Nuevo Testamento y empiezan a utilizar palabras en hebreo para sustituirlas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de curios o señor, ellos utilizan la palabra el adón o el señor. Cuando utiliza la palabra del Espíritu Santo, sustituyen con la palabra hebrea el ruach hakodesh. Y así sucesivamente utilizan muchas palabras para sustituir el griego. Sin embargo, es innecesario, porque el Espíritu Santo mismo inspiró a los autores del Nuevo Testamento a escribir en griego. Por ejemplo, el Nuevo Testamento 1298 veces se refiere a Dios como Teos, con la palabra griega para referirse a Dios. Y algunos dicen, no, pero es que Dios viene de Zeus o Teos viene de Zeus. Eso es del paganismo. Bueno, entonces reclama tú al Espíritu de Dios que él quiso, ese Dios Todopoderoso en su soberanía, deseó que su mensaje fuera diseminado y distribuido a todo el mundo de su época utilizando palabras de lenguaje griego. 1298 veces le llama Teos, que significa Dios. Ni una sola vez le llama Elohim, ni le llama Yahweh, ni le llama el Eterno, ni le llama Hashem. Es el nombre que Dios escogió para referirse a Dios en su inspiración de las escrituras en griego. Tenemos alrededor de 5700 manuscritos del Nuevo Testamento en griego y ni uno solo tenemos en el idioma hebreo de todo el Nuevo Testamento. En otro día haría un programa sobre alguna alusión que existe un evangelio de Mateo en hebreo, pero no existe evidencia histórica alguna a que haya existido un evangelio de Mateo en hebreo. Todos los manuscritos que tenemos son en griego. Esto es una situación que sucede hasta el siglo XIV, pero vamos a hablar de eso en otra ocasión para no desviarnos del tema. Pero lo cierto es que el Nuevo Testamento entero se escribió en griego. Y en griego la palabra que encontramos ahí en Mateo 7.23, cuando dice, Apártense de mí, hacedores de iniquidad, es la palabra anomía. La palabra anomía, etimológicamente, viene de la palabra a, es como la palabra ateo. El ateo es la persona que está, que niega que Dios existe. La palabra a significa no en griego. Entonces, nomos significa la palabra ley. Entonces, anomía significa no ley, o persona, una persona que se encuentra sin ley. Entonces, basado en esto, la gente que se encuentra en raíces hebreas, viendo Primera de Juan 3.4, que dice que el pecado es infracción de la ley, entonces piensan ellos que es una alusión a la Torah, que es la ley que Dios dio a su pueblo Israel. Entonces, cuando Jesús les dice, Apártense de mí, personas que tienen anomía en sus vidas, que están, que niegan la ley, entonces están diciendo, pues aquí claramente, es una alusión, que en aquel día, el Señor Jesús algún día, en el juicio, va a dejar fuera a personas que decían seguirle, que decían predicar en su nombre, que decían hacer su voluntad, pero en realidad, no obedecían la Torah, la ley de Dios. Entonces, lo utilizan muchísimo, para hablar de la importancia, de que el cristiano, se someta a guardar la ley. El significado de anomía, significa, en muchos, diccionarios griegos, significa, desobediencia, pecado, o iniquidad. Desobediencia, pecado, o iniquidad. Pero lo que sucede, es que aquellos que están en raíces hebreas, van a la definición etimológica de la palabra. Es interesante, que la Reina Valera 60, dice, hacedores de maldad. La nueva Biblia de las Américas, dice, los que practican la iniquidad. La nueva, la nueva versión internacional, dice, hacedores de maldad. La versión de Dios, habla hoy, dice, malhechores, dice, apártense de mí, malhechores, o sea, los que hacen el mal. La nueva traducción viviente, es la Biblia, que más se asemeja, a lo que quiere comunicar, aquellos que están, en raíces hebreas, porque dice, ustedes que violan, las leyes de Dios. Entonces, aquí vemos, que este es un pasaje, muy importante, para el movimiento de raíces hebreas, para enfatizar, la necesidad, de que los cristianos, guarden la Torah, los aspectos, que dan identidad, a Israel, como pueblo de Dios, que nosotros, los cristianos, no acostumbramos, a guardar. Para raíces hebreas, este es un versículo base, para reclamar al creyente, la desobediencia, a la Torah, principalmente, en cuatro cosas. La circuncisión, en Génesis 17, 11 al 14, Dios hizo un pacto, con Abraham, y le dijo, que la señal del pacto, de que eran pueblo, bajo Yahweh Dios, era ser circuncidados, todos los varones, desde el octavo día de nacido, y esta es una regla, que hace, a todos los judíos, o a todo el pueblo de Israel, mostrar, que son un pueblo, que pertenece a Dios. Sin embargo, en Hechos capítulo 15, las escrituras son, extremadamente claras, de que, los apóstoles, de Jesús, los que aprendieron, de Yeshua, sentados a sus pies, para enseñar, a otros, todo lo que él les enseñó, en ningún momento, fueron por las comunidades, enseñando, la circuncisión, a una vez, que el evangelio, empezó a alcanzar, a las naciones, fuera de Israel, jamás hicieron eso, y no solamente, jamás lo hicieron, sino en Hechos 15, específico, que no se les debe, imponer, esa carga, o ese mandato, a todos, los gentiles, porque ya han sido, aceptados, y recibidos por Dios, por medio de la fe, en Jesucristo, y el libro de Colosenses, la carta, a los Gálatas, el segunda de Corintios, constantes, filipenses, en filipenses, se les llama, mutiladores del cuerpo, se les llama, personas inmundas, porque están, torciendo la verdad de Dios, se les llama, perros, inclusive utiliza esa palabra, muy fuerte, el apóstol Pablo, porque está revirtiendo, la palabra, que ellos utilizaban, para aquellos, que eran inmundos, y no se sometían, a este tipo de preceptos, entonces, en el capítulo 3, de filipenses, puedes encontrar, esta alusión, entonces, Raíces Hebreas, piensa, que la circuncisión, es un mandato, para los creyentes, en Jesús, actualmente, que guardar el Shabbat, es algo, que no es negociable, porque es el cuarto, mandamiento, y el antiguo, testamento, la Tanaj, las escrituras hebreas, constantemente hablan, de la necesidad, de guardar el Shabbat, porque era parte, de la señal, para Israel, de ser un pueblo, que respetaba a Dios, que honraba a Dios, que confiaba en Dios, y también, las leyes dietéticas, de Levítico, capítulo 11, que claramente, se le da a Israel, que no puede comer cerdo, camarones, y varios animales, que son categorizados, como animales inmundos, impuros, prohibidos, para que Israel comiera, y luego, las fiestas santas, de Levítico, capítulo 23, que Israel tenía, que observar, las fiestas, que le daban identidad, al pueblo, como pueblo de Dios, el Pesaj, la Pascua, el Shavuot, la fiesta de las semanas, o el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y todas las fiestas, que se establecen, en Levítico, capítulo 23, entonces, para raíces hebreas, Mateo 7, 23, es un versículo base, para reclamar, a nosotros, los cristianos, que tenemos libertad, en Cristo, y hemos recibido, su salvación, para reclamarnos, que estamos siendo, desobedientes, a la Torah, y que si no, enderezamos nuestros pasos, algún día, Yeshua, nos puede decir a nosotros, apártense de mí, quebrantadores de la Torah, porque no guardamos, la circuncisión, el Shabbat, las leyes dietéticas, y las fiestas santas, de acuerdo a algunos, en raíces hebreas, Yeshua dirá, a los cristianos, que no guardaban Shabbat, ni se sujetaban, a toda la Torah, nunca los conocí, apártense de mí, violadores de mi Torah, ahora, es bien interesante, que 70%, de los mandamientos, del Pentateuco, de los cinco primeros libros, de Moisés, en la Biblia hebrea, en nuestras Biblias, 70% de los mandamientos, que dice, que son eternos, que son para siempre, que son por todas las generaciones, son mandamientos, que son imposibles, de cumplir, 70% de ellos, porque tienen que ver, específicamente, con mandamientos, del sacerdocio, en el templo, que estaban, que tenían que ejecutarse, dentro de la tierra prometida, que Dios había dado Israel, así que, ahí ya empezamos, que no podemos guardar, toda la Torah, ahora, también, Jesucristo, al morir en la cruz, dijo, consumado, es, ha sido terminada, la obra, por la cual, vine a morir, en la cruz, y Juan, el Bautista, había dicho, aquí tienen, al Cordero de Dios, que quita, el pecado del mundo, el libro de Hebreos, es muy claro, donde ya no hay necesidad, de un templo, de sacrificios, porque Jesús, fue el Cordero de Dios, que dio su sacrificio, una vez, y para siempre, entonces, hay muchas cosas, de la Torah, en primer lugar, que son imposibles, de cumplir, que claramente, quedaron abrogadas, en segundo lugar, los gentiles salvos, en Jesús, el Nuevo Testamento, es claro, que no están sujetos, al mismo pacto, que Dios hizo, con Israel, y el libro de Hebreos, es muy claro, que por eso, ha dado por viejo, al antiguo pacto, y lo que ha sido dado, por viejo, está próximo, a desaparecer, claramente, hay un cambio, en la salvación, de los gentiles, que observamos, en el Nuevo Testamento, y observamos también, aquí tengo el libro, de editorial, el Clie, lo tengo todo deshojado, porque lo he leído, siete veces, y lo tengo todo subrayado, este se llama, Los Padres Apostólicos, de J.B. Lightfoot, donde claramente, se ven, por ejemplo, a Clemente, que aparece, en la carta, de Filipenses, capítulo 4, verso 3, escribiendo una carta, a los corintios, y a pesar de que, los corintios, eran gentiles, salvos en Jesús, jamás vemos, un énfasis, de las cosas, que raíces hebreas, enfatiza, por eso es que, es un movimiento reciente, de 30 años para acá, lo que, si tú has, si tú has creído, y crees sinceramente, que raíces hebreas, es un despertar de Dios, un despertar, para los últimos tiempos, profético, si de verdad, piensas que es un retornar, a las sendas antiguas, de Elohim, o de Yahweh, o del Dios de Israel, quiero decirte, que no existe, ninguna evidencia, de, de creer las cosas, que raíces hebreas, enfatiza, en 20 siglos, de fe, en Yeshua, no existe, es un movimiento nuevo, en el que tristemente, algunos han creído, y tan, tan errado, es el movimiento, que no existe, un solo erudito, que tenga, un doctorado, académico, de investigación bíblica, en todo el movimiento, de raíces hebreas, que ya deben ser, algunos millones, probablemente, en el mundo, o cientos de miles, que han creído, este movimiento, y los últimos años, 20 años, en Latinoamérica, muchos cientos de miles, que han caído, tristemente, en un movimiento, que es condenado, por la misma escritura, por el mismo nuevo testamento, la carta a los gálatas, probablemente, a ti te han mentido, de cuál es el mensaje, de gálatas, piensas que, que Pablo está, en contra, de una ley oral, que no es la escritura, pero, es muy clara, la carta de gálatas, que está hablando, de los gentiles, que están siendo presionados, para vivir, como si fueran israelitas, en circuncidarse, y en hacer vinculantes, todos los mandamientos, de Israel, a ellos, como gentiles, y Pablo les dice, que de nada, les aprovechará Cristo, si hacen eso, porque es como, desconfiar, que han sido aceptados, y justificados, por la sangre de Jesús, pero bueno, este, de acuerdo a raíces hebreas, esta es una alusión, en Mateo 7, 23, a esto, lo que raíces hebreas, entiende, que Mateo 7, 23, dice es, jamás los conocí, apártense de mí, infractores de la Torah, o de la ley, vamos a dar una respuesta, contundente en este video, por favor regala un like, para que, para que el algoritmo, lo reconozca, esto llega a mucha gente, este video, que sea de mucha bendición, sabemos, que son temas controversiales, para la gente, que cae en este tipo, de enseñanzas, nuestro deseo, nunca es ofender, nuestro deseo, no es atacar, sabemos que cuando uno, pone el dedo en la llaga, en algo que uno, uno, que es muy, muy, muy cercano para uno, imagínate, personas que por años, estuvieron quizá, en una iglesia cristiana, empezaron a oír, estas enseñanzas, pensaron que eran bíblicas, y les costó un alto precio, cambiar, y ahora de repente, llega, llegamos los cristianos, dando respuestas bíblicas, y les decimos, que lo que les han dicho, no es verdad, no es fácil de digerirlo, y se siente, uno atacado, en sus creencias, nuestro propósito, no es atacar personas, sino extender el amor de Dios, para mostrarte, que has sido engañado, por ejemplo, llega la gente, a raíces hebreas, y una de las primeras cosas, que te enseñan, es que no le llames a Jesús, Jesús, sino Yeshua, el nombre en hebreo, lo interesante, es que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, inspiró, el Nuevo Testamento, en griego, 986 veces, el Nuevo Testamento, le llama a Jesús, o Yeshua, su nombre en hebreo, le llama Yesous, en griego, Yesous, de donde viene la palabra Jesús, Yesous, 986 veces, y ni una sola vez, se le llama Yeshua, cuando vemos a los padres apostólicos, los herederos, de la fe de los apóstoles, como Policarpo, como Ignacio, como Clemente de Roma, que conocieron, la fe de los apóstoles, o a los apóstoles mismos, nunca los vemos, llamándole a Jesús, Yeshua, sino le llaman a Jesús, Yesous, escribiendo en griego, entonces, hay muchas cosas, que te han enseñado, que parece que tuvieran lógica, pero te han, tristemente, te han envuelto, en un movimiento, que no es, que no tiene bases, reales, de credibilidad, aunque te enseñen, las escrituras, como quizá en tu iglesia, nunca te la habían enseñado, si, que bonito es, es ver la Biblia, en su contexto hebreo, estamos de acuerdo en eso, pero raíces hebreas, es un movimiento, errado, que se aparta, de la verdad, de la fe recibida, en Mateo 7, 23, Jesús, no estaba hablando, de cristianos, que no se sujetan, a los aspectos, de la Torah, que enfatiza raíces hebreas, sino estaba hablando, de falsos maestros, como vamos a ver, en su contexto, que practicaban, en su vida, el engaño, y la maldad, y por eso, Jesús les dice, nunca los conocí, en primer lugar, vamos a ver, esta respuesta, por qué decimos esto, quédate con nosotros, toma nota, esto va a ser, de bendición, para tu vida, si has estado, comenzando a escuchar, algunos videos, de este movimiento, o si quizá, ya estás dentro del movimiento, o si quizá, tienes amigos, o familiares, que están escuchando, estos videos, o que están considerando, hacerse parte, del movimiento, número uno, la raíz etimológica, de una palabra, anomía, que significa, no ley, o quebrantadores, de la ley, como traducen, algunos, Mateo 7, 23, la raíz etimológica, de una palabra, no siempre, significa, lo que dice, la etimología, la palabra, no significa, lo que su raíz, etimológica, siempre, no necesariamente, significa, lo que dice, la raíz etimológica, el significado, de una palabra, está, en la forma, en que la palabra, es utilizada, en el sentido, que, esa palabra, se le da, a aquellos, que son los, los que, los que hablan, el idioma, los nativos, que, que hablan, ese idioma, como utilizan, la palabra, es el significado, de una palabra, la falacia, etimológica, sucede, cuando creemos, que una palabra, o una expresión, de un idioma, tiene el mismo, significado, y sentido, que indica, su etimología, siendo, que la palabra, tiene otro, significado, y les vamos a dar, un ejemplo, por ejemplo, en el diario vivir, imagínate, que, tengo un amigo, que se llama Jorge, y se va a casar, con su novia, que se llama María, y yo le digo, que fantástico, Jorge, que te vas a casar, con María, que fantástico, ustedes entienden, lo que yo quiero decir, verdad, fantástico, significa, que maravilloso, que gusto me da, que alegría, que bien, sin embargo, la palabra, fantástico, significa, algo ficticio, algo ilusorio, algo que no es real, algo que existe, solo en la imaginación, veamos otro, nadie pensaría, que cuando le digo, que fantástico, es que se está, creando una fantasía, imagínate que digo, tu hijo es encantador, platico con tu hijo, me cae muy bien, es muy simpático, le gusta platicar, y yo digo, oye, tu hijo es encantador, la palabra encantador, viene del latín, encantator, que significa, el que chiza, o el que cautiva, pero se utiliza, como en el lenguaje cotidiano, en español, se utiliza, como muy agradable, pues cuando te digo, tu hijo es encantador, me refiero, me refiero a que es muy agradable, no estoy diciendo, que tu hijo practica, la hechicería, o la brujería, o que hace encantamientos, entonces, así sucede, con los idiomas, de todo el mundo, inclusive, el mismo hebreo, utiliza, la palabra, el ojim, en plural, viene de él, el jefe, del panteón, de los dioses cananeos, viene del paganismo, pero es una palabra, que en el idioma semítico, hebreo, temprano, empezó a utilizarse, para referirse a Dios, el ojim, o a los dioses, porque im es plural, también, una palabra, en la misma Biblia, en ocasiones, la palabra el ojim, se utiliza para referirse, al único Dios verdadero, todopoderoso, o a veces se utiliza, para referirse a los dioses, porque es una palabra plural, entonces, depende, el contexto, determina el significado, la falacia de etimología, sucede, por ignorancia, de las maneras, en las que una palabra, es utilizada, por ejemplo, alguien, pues, imagínate un pastor, o yo como pastor, que digo, ay, tuvimos una actividad, que fuimos a repartir comida, a los necesitados, y muchos hermanos, con amor, compraron comida, apartaron el tiempo, ayudaron a la gente, que tenía necesidad, y de repente, yo digo, me siento tan orgulloso, de nuestra iglesia, imagínate, que alguien dice, este pastor dice, que se siente orgulloso, de su iglesia, pero el orgullo, dice la biblia, que es pecado el orgullo, y el orgullo, viene del diablo, entonces, este pastor, como se le ocurre decir, que se siente orgulloso, de su iglesia, hay en su corazón, pecado, lo que está haciendo, está dando lugar al diablo, sería ridículo, pensar eso, verdad, porque, cuando hablamos, en el idioma cotidiano, cuando decimos algo así, lo que queremos decir, es esto, sentirse orgulloso, de alguien, significa, apreciar, y reconocer, los logros, o cualidades, de una persona, me siento tan contento, de ver que ellos tienen amor, es lo que quiero decir, entonces, de la misma manera, la palabra, anomía, tomarla, para decir, que significa, que Jesús les está diciendo, apártense de mí, nunca los conocí, quebrantadores de la Torah, porque no guardan el Shabbat, porque no guardan, las fiestas santas, porque no están circuncidados, porque no guardan, las leyes alimenticias, o kosher, no es lo que Jesús, quiere decir, la palabra anomía, es una persona, una persona sin ley, en su raíz etimológica, el significado, es que era una persona, que hace maldad, era una, al haber una persona, sin ley, anomos, significa una persona, que no respeta, las leyes, de las autoridades, que no tiene, la educación civil, básica, de tener integridad, que no tiene, escrúpulos, es una persona, que no respeta, las autoridades, ni el orden social, que quiere sacar, ventaja de ti, que quiere engañarte, que quiere hacerte, maldad, esa es la palabra, en inglés, algunos diccionarios, en, en, en los herramientas, que tengo en casa, de estudios, bíblicos, y lingüísticos, traducen esta palabra, anomía, como lawless deeds, que en inglés, significa, acciones, de personas, que, quebrantan, la ley, en el sentido de, en inglés, tiene el sentido, de una persona, que no, hay nadie, que le, que le diga, cómo tiene que vivir, sino que puede, quebrantar, todas las normas sociales, causando daño, a los demás, no se trata, de omisión, de guardar, los aspectos, de la Torah, enfatizados, por raíces hebreas, sino de acciones, malvadas, obviamente, contrarias, a la voluntad de Dios, por supuesto, que Dios nos dijo, que amemos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, y, y sabes, bien interesante, que, que, que de los diez mandamientos, tú sabes, que de los diez mandamientos, nueve de los diez mandamientos, están explícitamente, recordados, en el Nuevo Testamento, o sea, hay, hay órdenes exactas, sobre cada uno, de los nueve, de los diez mandamientos, sabes, cuál es el único mandamiento, que el Nuevo Testamento, no enfatiza, sabías tú, que no existe, un solo mandamiento, en los 27 libros, del Nuevo Testamento, casi son, ocho mil versículos, siete mil novecientos, y tanto, de verdad, y tantos versículos, en los que ha sido, dividido el Nuevo Testamento, tú sabes, que no existe, un solo mandamiento, un solo versículo, ni un solo mandamiento, a guardar Shabbat, en todo el Nuevo Testamento, y algunos escuchan esto, y se enojan, y dicen, pero cómo, lo toman como una blasfemia, los que han caído dentro, de este movimiento, como, como algo que va, fragantemente, en contra, de la ley del Eterno, la ley de Dios, pero es la realidad, en todo el Nuevo Testamento, no hay un solo mandato, a guardar Shabbat, pero Colosenses 2, 16, si dice, y eso es lo que dice, yo sé que, algunos, les han, engañado, diciendo que ese texto, significa lo contrario, de lo que significa, tengo que presentar un estudio, porque tengo un estudio, muy completo, de ese texto, a la luz de su contexto, y lo que significa, Colosenses 2, 16, es que nadie te juzgue, a los gentiles, por no guardar, las, los, los días, de fiesta, y de reposo, que el pueblo de Israel, guardaba, que nadie los juzgue, por eso, porque han sido hechos, completos en Cristo, porque hay un nuevo pacto, y el pacto, la ley es santa, y la ley es buena, y la Torah es perfecta, pero fue el pacto, y la ley de Dios, con su pueblo Israel, y al incluir Dios, a las naciones salvas, en Yeshua, en Jesús, no existe tal cosa, en el Nuevo Testamento, como la imposición, de guardar, el mismo pacto, al cual está, el cual estaba sujeto, el pueblo de Israel, entonces, en primer lugar, no cometamos, la falacia, de etimología, porque la palabra, anomía, hombre sin ley, no es una referencia, a personas, que violan la Torah, en todos los aspectos, que Raíces Hebrea, enfatiza, sino es una referencia, a, perdón, es una referencia, clara, al pueblo de, perdón, a personas, que no respetan, la autoridad, y que, y que provocan, maldad a otros, en segundo lugar, la palabra, en hebreo, y esto va a ser, una bomba, esto es una bomba, esta es la palabra, lo más fuerte, yo creo que de este estudio, esta es una de las cosas, más impactantes, que corrigen, esta mala interpretación, de Mateo 7, 23, de Raíces Hebreas, la palabra en hebreo, a la que Jesús alude, no se refiere, a violar la Torah, en Mateo 23, 7, Jesús cita, al Salmo 6, 8, ¿cuántos de ustedes sabían? Es que, este pasaje, que lo hemos escuchado, tantas veces, apártense de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad, lo hemos usado mucho, de la boca de Jesús, en Mateo 7, 23, pero muy pocos cristianos, saben, que Jesús estaba citando, palabra por palabra, una sección, del versículo, del Salmo, capítulo 6, verso 8, vamos a ver, que dice, el texto original, que Jesús, al cual Jesús, estaba aludiendo, para empezar, quiero decirte, que hay, hay dos textos, de las escrituras, del Antiguo Testamento, está, el texto, de la traducción, del hebreo al griego, que se conoce, como la versión, de los 70, o la septuaginta, que está escrita, en el idioma griego, y está la versión hebrea, cualquiera diría, no, pero es que el texto hebreo, es anterior, originalmente sí, pero el texto hebreo, que tenemos actualmente, en nuestras Biblias, es el texto masorético, claro que se han encontrado, en 1947, el descubrimiento, de los rollos, del mar muerto, se encontraron, muchos escritos, sí, en hebreo, de las escrituras hebreas, pero, principalmente, por siglos, la iglesia, utilizó, las escrituras, del texto masorético, los masoretas, eran escribas, entre el año 500, al año 1000, después de Cristo, que, que copiaban, las escrituras hebreas, pero la septuaginta, es anterior, es desde, de 200 años antes de Cristo, se empiezan a traducir, los textos, con Ptolomeo, Filadelfo, en, en, griego, empiezan a traducir, las escrituras hebreas, al griego, y en esta versión, de los 70, de la septuaginta, cuando vamos al salmo 6, 8, cuando comparamos, el texto de Mateo, en griego, del nuevo testamento, y el texto, de la versión de los 70, de la septuaginta, en la septuaginta, es el salmo 6, 9, hay una divergencia, en vez de 6, 8, 6, 9, en la septuaginta, y dice, ergatsomenoi, este participio, ten anomían, lo que utiliza Mateo 7, 23, pueden comparar, las escrituras griegas, en color verde, en Mateo 7, 23, lo voy a agrandar un poquito, y las escrituras griegas, en, este, en, en el, en la versión de los 70, de la septuaginta, y si se dan cuenta, es exactamente, la misma frase, que Jesucristo, está, utilizando, en Mateo 7, 23, está citando el salmo 6, 9, de la septuaginta, ergatsomenoi, es un participio presente, del verbo ergatsomai, que significa, hacen, cometen, practican, o obran, ten anomían, lo ves en verde, que dice ten anomían, o sea, ellos hacen, cometen, practican, o obran, la anomían, que es anomía, bueno, es, ya vimos que significa, maldad, iniquidad, y cuando dice que hacen, ergatsomenoi, hacen, cometen, practican, u obran, muestra que es un pecado de acción, no de omisión, porque Raíces Hebreas, cita este pasaje, a sus, a los creyentes, a los hermanos en Cristo, diciéndoles, ustedes son, hacedores de, violadores de la Torah, y aún esos pastores, que predican, pero que no guardan el Shabbat, no guardan las fiestas santas, que comen puerco, que hacen cosas, que el Señor mandó Israel no hacer, ellos son, hacedores de iniquidad, son, violadores de la Torah, quebrantadores de la Torah de Dios, pero aquí, nos damos cuenta, que, hacer, cometer, practicar, o obrar, es un pecado de acción, no, no es que no guardan el Shabbat, sino es que están, haciendo, iniquidad o maldad, ustedes, que están haciendo, cometiendo, practicando, o obrando maldad, Jesús se refiere, a falsos maestros, como vamos a ver en el contexto, que dicen, obrar por Dios, pero por sus frutos, se les conoce, que producen cardos, y espinos, y que producen, no son, no son una higuera, que produce higos, sino son, una mala planta, que produce frutos, de espinos, que lastiman, son personas, que dicen, hablar por Dios, pero, y que quieren salvarse, ante el juicio, diciéndole a Jesús, que obraron en su nombre, pero Jesús les dice, yo ni siquiera los conozco, ustedes, han practicado, obrado la maldad, contra la gente, engañando, quizá, una parte, es como dice, la segunda carta, de Pedro, en el capítulo 2, habla de que hubo, falsos profetas, entre el pueblo, como habrá entre ustedes, falsos maestros, y habla de que harán, mercadería de ustedes, con palabras fingidas, entonces, está hablando, de falsos líderes, en Mateo 7, 23, la nueva Biblia, de las Américas, y el Salmo 6, 8, comparemoslo aquí, de la nueva Biblia, de las Américas, dice, entonces les declararé, jamás los conocí, y fíjense, en color amarillo, dice, apártense de mí, lo mismo que dice, el Salmo 6, 8, apártense de mí, todos ustedes, y lo dice, los que practican, que en griego, significa, hacen, los que hacen, la iniquidad, lo mismo que dice, el Salmo 6, 8, entonces, este es, ahora sí que a veces, usamos la palabra, un pacatazo, es un, un golpe, a la falsa, enseñanza, que algunos maestros, de raíces hebrea, han hecho, al citar, porque ese es un pasaje, muy, muy, es como un bastón, de raíces hebreas, que constantemente, aluden, para convencer, a cristianos, que están en una iglesia cristiana, para una iglesia bautista, asambleas de Dios, pentecostés, del nazareno, metodista, presbiteriana, la iglesia que sea, llegan y te dicen, tú estás mal, porque estás quebrantando, la Torah, por no guardar Shabbat, y por no guardar, los lineamientos, que nos muestran, que somos un pueblo, bajo Dios, así como Dios, había pedido, al pueblo de Israel, pero esto muestra claramente, que Jesús, está aludiendo, a un salmo, que no está hablando, de gente, que es quebrantadora, de la Torah, en cuanto al significado, específico, de la palabra, en el hebreo, cuando vamos al texto, hebreo, la palabra hebrea, es aven, que significa, iniquidad, un sustantivo masculino, que significa, problema, aflicción, maldad, o iniquidad, o sea, que Jesús, estaba citando, el salmo 6, 8, donde, la palabra, anomía, no es la palabra, etimológica, en griega, sin ley, sino, es una referencia, a personas, que practican, aflicción, maldad, o iniquidad, personas, que afligen, que hacen maldad, o que hacen iniquidad, no está hablando, de personas, que han fallado, en algún mandato, de la Torah, en Job 4, 8, se utiliza, esta palabra, aven, en hebreo, y dice, los que siembran, aven, los que siembran, no dice, los que siembran, anomía, sino, los que siembran, aven, cosechan desventura, los que siembran, maldad, no les va a ir bien, van a cosechar, van a, no son bienaventurados, ni son dichosos, van a cosechar desventura, porque han hecho en su vida, y practicado la maldad, si practicas la maldad, te va a ir mal, y luego, en Job 5, 6, utiliza la misma palabra, aven, en hebreo, dice, porque la aven, la, aquí no se puede traducir, como maldad, porque recuerde, que la palabra, significa, problema, aflicción, maldad, o iniquidad, y dice, porque la maldad, no viene del polvo, la palabra, más adecuada, como traduce la nueva biblia, de las américas, es porque la aflicción, no viene del polvo, o sea, no surge de la nada, surge por, generalmente, por, por consecuencias, de malas decisiones, ni brota del infortunio, de la tierra, entonces, ahí como vemos, Job 4, 8, y Job 5, 6, utilizan la palabra, la misma palabra hebrea, del Salmo 6, 8, la palabra aven, y se traduce como maldad, o como aflicción, entonces, cuando Jesús dice, apártense de mí, jamás los conocí, hacedores de aven, era una cita, del Salmo 6, 8, que en hebreo, está refiriéndose, a aquellos, que están practicando maldad, no necesariamente, a personas, que no guardaron el Shabbat, o que no se circuncidaron, o que están comiendo, comida, que infringe las leyes, del Levítico capítulo 11, en cuanto a los animales inmundos, así que el texto hebreo, no habla de quebrantar la Torah, sino de los que hacen maldad, o causan aflicción, ya, ya con eso se solucionó, y nos damos cuenta, que la acusación, que Raíces Hebreas, hace contra, los hermanos en Cristo, los creyentes, en las iglesias, que no son parte, de este movimiento falso, que surgió apenas, en 1990, por lo menos, en este texto bíblico, no tienen por qué utilizarlo, y eso espero, que te sirva, querido hermano en Cristo, este estudio, déjenos sus comentarios, por favor aquí, porque siempre eso ayuda, comenten en el video, para ver cómo está siendo de bendición, cómo te ayuda, platícanos, si alguna vez has hablado, con alguien dentro de este movimiento, que te ha citado, este verso, pero este verso, yo lo he visto citado, en pláticas, que he tenido con personas, uno a uno, en chats, donde he platicado, con personas, lo he visto en debates, utilizado, así que, ya le estoy proporcionando, a todos nuestros hermanos, en Cristo, que tienen diálogos, o pláticas, o debates, con personas, dentro del movimiento, de raíces hebreas, mostrando que, queda descalificado, el uso de Mateo 7, 23, porque Jesús, no está diciendo, lo que raíces hebreas, les han a ellos mentido, que el texto dice, en Mateo 23, 7, Jesús, no estaba hablando, de los que quebrantan, la Torah, por no guardar, las leyes enfatizadas, por raíces hebreas, sino de los que, traman en su corazón, maldad contra otros, los que quieren sacar provecho, los que quieren dañar, a otros, vamos a ver, en tercer lugar, el contexto, del Nuevo Testamento, cómo utiliza la palabra, el Nuevo Testamento, y sobre todo, cómo la utiliza, el mismo Mateo, en su Evangelio de Mateo, bueno, Mateo, utiliza la palabra, anomía, tres veces más, Mateo 13, 41, dice, habla de que los ángeles, aquí está, está su parafraseado, o está, está diciendo, estoy aquí escribiendo, lo que dice Mateo 13, 41, que los ángeles del Hijo del Hombre, reunirán a los que practican, maldad, a los que practican iniquidad, a los que practican, anomía, y los arrojarán, en el horno de fuego, entonces los ángeles de Cristo, y qué hermoso, porque solamente Dios, tiene ángeles, pero Jesús es el Hijo del Hombre, y Jesús es Dios, y sus ángeles, los ángeles del Hijo del Hombre, reunirán a los que practican, anomía, y los arrojarán, en el horno de fuego, no los van a arrojar, en el horno de fuego, por no estar circuncidados, o no guardar Shabbat, sino por ser personas, que se deleitaron, en la maldad, Mateo 23, 28, los escribas, y fariseos, están llenos de anomía, dice Jesús, ahorita vamos a ver, este pasaje, y en Mateo 24, 12, se dice, que el aumento de anomía, por el aumento de la maldad, el amor de muchos, se enfriará, se acuerda de ese pasaje, que en esos posteros tiempos, se aumentará mucho la maldad, y por el aumento de la maldad, el amor de muchos, se enfriará, qué triste, porque eso pasa, en nuestros tiempos, entonces se dice, que el aumento de anomía, esa es la palabra, que está ahí, y mostrando, que la ha traducido correctamente, los comités de traducción, en la mayoría de las Biblias, cuando Jesús dice, apártense de mí, hacedores de maldad, o de iniquidad, es una traducción correcta, al sentido del texto griego, Mateo 23, 28, dice, así también ustedes, por fuera, parecen justos a los hombres, pero por dentro, están llenos de hipocresía, y de anomía, están llenos de maldad, este texto, queridos hermanos, es un texto, que, que, estos son estudios, que estoy haciendo yo, en las escrituras, para enriquecerles a ustedes, con amor, para poder dar respuesta, a aquellos que, duele nuestro corazón, que han caído, en algún movimiento, errado, en un movimiento, que les ha engañado, este pasaje, está hablando, de quienes, está hablando, de los fariseos, está hablando, de los escribas, de los que conocían, la Torah, los fariseos, eran conocidos, por su estricto apego, a guardar, la Torah, y no solamente, la Torah, sino también, la ley oral, que supuestamente, había sido transmitida, oralmente, desde Moisés, eran personas, que querían guardar, lo más minúsculo, de la ley, para ser vistos, como justos, ante los ojos de Dios, entonces dice, pero sin embargo, Jesús les dice, que ellos están llenos, de hipocresía, y de anomía, están llenos, de iniquidad, vamos a ver, el contexto, de Jesús, al utilizar, este, esta declaración, en Mateo 23, 28, pregunta, guardaban, los fariseos, y los escribas, la Torah, guardaban, la Torah, los escribas, y fariseos, respóndeme, si o no, por supuesto, que si, si la guardaban, en los aspectos, más minúsculos, que si veían a Jesús, a sus discípulos, arrancar espigas, en el día de reposo, decían, o a Jesús, sanar a un hombre, en el día de reposo, lo veían, como que estaba, infringiendo, la Torah, querían guardar, los aspectos, más minúsculos, de la ley, pregunta, observaban, los escribas, y fariseos, la circuncisión, claro que sí, guardaban, Shabbat, y las leyes dietéticas, y las fiestas de Israel, claro que sí, por supuesto, que sí, lo hacían, vamos a ver, un ejemplo, aquí, en Mateo 23, 23, dentro del mismo capítulo, dice, dentro, dentro de, de esta declaración, donde Jesús, los confronta, que están, llenos de anomía, les dice, hay de ustedes, escribas, y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo, o sea, tenían sus plantitas, en sus casas, y buscaban la décima parte, para llevarla al templo, para los, los levitas, y los sacerdotes, dice, que pagan el diezmo, de la menta, de sus plantitas de menta, del anís, y del comino, o sea, aún los detalles, más pequeños de la ley, como diezmar, la décima parte, de todo lo que tenían, aún de sus plantitas, chiquitas, lo daban, tratando de cumplir la Torah, pero Jesús les decía, y han descuidado, los preceptos, más importantes, de la ley, la justicia, la misericordia, y la fidelidad, esto es, lo que ocupa, el corazón de Dios, el corazón de Dios, no late, por si tú, estás, si estás, celebrando, o no, el Pesaj, si estás celebrando, o no, la fiesta, de Rosh Hashanah, o las diferentes fiestas judías, el año nuevo judío, la fiesta de las trompetas, a Dios, lo que le importa, más que nada, es que nuestra vida, tengamos justicia, que tratemos a los demás, de una forma correcta, que tengamos gesed, amor misericordioso, y que tengamos en nuestra vida, fidelidad, esas son las cosas, que a Dios le importan más, y Jesús decía, ustedes, es que ustedes, guardan la Torah, en los aspectos más mínimos, pero se les olvidó, el corazón de la Torah, de mi revelación, que es que ustedes, tengan justicia, misericordia, y fidelidad, entonces, esta anomía, o iniquidad, que Jesús, reclama, que ellos, no, que ellos, tienen anomía, los fariseos, y estos religiosos, tiene que ver, con falta de justicia, con falta de misericordia, y con falta de fidelidad, no tiene que ver, con circuncisión, no te circuncidaste, no guardaste el Shabbat, no guardaste las leyes, dietéticas, y no has guardado, las fiestas, santas del eterno, no tiene que ver, con eso, porque Jesús, jamás les hubiera dicho, a ellos, que tenían anomía, porque ellos, guardaban todo eso, pero Jesús, estaba refiriéndose, a que tenían anomía, porque en su corazón, se encontraba, falta de misericordia, y se encontraba, iniquidad, y maldad, había falta de justicia, entonces, si se trata, de violar, alguna ley, de la Torah, anomía, todos tendríamos, que apartarnos, o sea, quien de nosotros, incluyendo, todos los que se encuentran, en raíces hebreas, no ha pecado, contra Dios, quien de nosotros, puede estar libre, de pecado, y decir, yo nunca, he desobedecido, a Dios de nada, yo nunca, he faltado, a ninguna, de las leyes, del Señor, yo nunca, he hecho, algo incorrecto, yo nunca, ella, me he peleado, con alguien, o en mi corazón, he dado cabida, a aborrecer, a alguien, que Jesús dijo, que eso era, como cometer homicidio, nunca en mi vida, he deseado, algo que no debo desear, nunca en mi vida, he faltado, al Señor, creo que, todos nosotros, quedaríamos descalificados, y al ver un pasaje, que dice Jesús, nunca los conocí, violadores de la Torah, en ese caso, todo el movimiento, de raíces hebreas, quedaría afuera, y Dios les vería, el Señor Jesús, les vería los ojos, y les diría, nunca te conocí, apártate de mi, violador de la Torah, pero lo que Jesús, está hablando, es aquellos, falsos maestros, que en su corazón, tienen, están tramando, maldad, para lucrar, con la fe, o para dañar a otros, o no tienen un corazón, recto, delante de Dios, entonces, si se tratara, de violar, alguna ley de la Torah, todos, tendríamos que apartarnos, pero se refiere, a la iniquidad, a tramar maldad, es sólo la gracia, de Dios en Cristo, gloria a Dios, por la sangre de Jesús, que fue arramada, por nosotros, para ser salvos, y que puso en nosotros, el Espíritu Santo, y dice Pablo, en Gálatas 5, 22 y 23, que el fruto, del Espíritu Santo, de nosotros, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, o bondad, es mansedumbre, es templanza, o dominio propio, es fe, y dice Pablo, contra tales cosas, no hay Torah, contra tales cosas, no se necesita, ser una persona, que busca estrictamente, guardar toda la Torah, porque si en tu vida, tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe, ya cumpliste, delante de Dios, lo que Dios espera de ti, que es amar a Dios, con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y amar a tu prójimo, como a ti mismo, cumplir la ley de Cristo, que es el amor, entonces, es solo la gracia de Dios, en Cristo, que nos ha hecho aceptos, delante de Dios, que nos ha hecho justificados, ante Dios, dice Romano 5, 1, justificados, pues por la fe, no dice justificados, pues por la Torah, justificados, pues por la fe, por confiar en Dios, en Romanos 4, dice que, que Abraham fue justificado, por creerle a Dios, y le fue contado por justicia, no por guardar una ley, que ni siquiera existía la Torah, en el tiempo de Abraham, la Torah vino, muchos siglos después, con Moisés, en el monte Sinaí, y bueno, en cuarto lugar, el contexto de Mateo 7, 23, tiene que ver con falsos maestros, que tienen la intención de engañar, como, que te está pareciendo el estudio, hermano, te está ayudando, espero que te esté ayudando muchísimo, compártelo, si hay alguien dentro del movimiento de Raíces Hebreas, por supuesto, que este video, no va a desmontar, ni mostrar, todos los errores, que hay dentro de este movimiento, estamos solamente hablando, de un versículo en específico, con el propósito, de ayudar, de ayudarles a ellos, por amor, y de ayudar a nuestro pueblo, cuando están dialogando, con personas, que tristemente, han caído, en un movimiento nuevo, un movimiento que no existió, por 20 siglos, que acaba de crearse, esta falsa interpretación bíblica, pensando, que los gentiles, necesitan, que han creído en Jesús, necesitan estar sujetos, al mismo pacto, que Dios hizo con Israel, bueno, en Mateo 7, 15, dice, cuídense, de los falsos profetas, este es el contexto, recuerden, que nuestro versículo, se encuentra, ocho versículos, posteriores, en el versículo 23, el verso 15, dice, cuídense, de quienes, de los falsos profetas, que vienen a ustedes, con vestidos de ovejas, o sea, están fingiendo, son hipócritas, dicen, están fingiéndose, como servidores de Dios, cuando no lo son, pero por dentro, ocultan intenciones, por dentro, son lobos rapaces, que quieren comer, a las ovejas, probablemente, que quieren lucrar, con la fe, que quieren engañar, así como Simón el mago, en el libro de los hechos, quería comprar, el poder de Dios, del Espíritu Santo, porque era, una persona, que quería lucrar, con la fe, en el verso 19, dice, todo árbol, que no da buen fruto, es cortado, y echado al fuego, habla de que, ellos, son como un árbol, que lo que se produce, en su vida, no es bueno, así que, por sus frutos, los conocerán, no está hablando, del pastor, que dejó su carrera, que dejó su profesión, para rendirse, a servir a Cristo, que se desvela, preparando los mensajes, orando por la gente, que visita a la gente, que predica la verdad, que ama a Cristo, que ama a la gente, que Dios lo ha usado, inclusive, para liberar, a personas poseídas, por demonios, porque dicen, tu nombre, echamos fuera demonios, pero como no guarda el Shabbat, y como no está en el movimiento, de raíces hebreas, que algún día, el Señor le va a ver, y le va a decir, jamás te conocí, hacedor de anomía, porque eres un quebrantador, de la Torah, porque comiste, tus taquitos al pastor, comiste puerco, comiste un cóctel, de camarones, por lo tanto, jamás te conocí, no tiene nada, que ver con esto, está hablando, de falsos, de lobos rapaces, de malos frutos, y aquí vemos, estas características, observe, es Mateo 7 15, estos pasajes, están hablando, que son falsos profetas, que son lobos rapaces, que no dan buen fruto, sino fruto malo, así que, este es el contexto, queridos hermanos, así que, como dicen en México, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, se acuerda de esa frase, que dicen, que algunos vendedores ambulantes, decían, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, bueno, cuando llega alguien, de raíces hebreas, y te cite Mateo 7 23, y te dice, que la palabra anomía, significa, gente sin ley, quebrantadores de la Torah, y que como tú, no estás circuncidado, y no guardas Shabbat, eres un quebrantador de la Torah, y que cuidado, con esa advertencia, porque quizá Jesús, te va a decir, que nunca te conoció, y que te apartes, del quebrantador de la Torah, pues déjame decirte, que te han dicho, te han mentido, te han dicho, te han contado, y te han mentido, así que, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, Mateo 7 21, no todo el que me dice, señor, señor, entrará, en el reino de los cielos, vamos a ver el contexto, sino el que hace, la voluntad de mi padre, que esté en los cielos, estamos totalmente de acuerdo, hay gente que dice, no, es que ustedes, no están, quebrantando la ley de Dios, no, estamos de acuerdo, en que debemos, obedecer las leyes de Dios, hermanos, hermanos, los que no estamos, en raíces hebreas, estamos absolutamente, de acuerdo, en que debemos, obedecer a Dios, y debemos, obedecer sus mandamientos, el problema es, pensar, que los gentiles salvos, en Jesús, en Yeshua, están sujetos, al mismo pacto, que Dios hizo, para Israel, y el nuevo testamento, deja clarísimo, que no es así, como les han dicho, entonces, tenemos que hacer, la voluntad de nuestro padre, que está en los cielos, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, apartarnos del pecado, de la inmoralidad sexual, de la idolatría, tratar a los demás, con amor y con respeto, apartarnos de la mentira, apartarnos de la falsedad, el nuevo testamento, enfatiza todas esas cosas, entonces, esta sección, concluye, Mateo 7, 23, esta sección, de Mateos, capítulo 7, va a concluir, el sermón del monte, que comenzó, en Mateo 5, y preguntémonos, cuando vamos a ver, Mateo 5, a Mateo 7, enfatizó Jesús, en el sermón del monte, guardar el Shabbat, las leyes dietéticas, y las fiestas de Israel, lo enfatizó, no, ah, pero es que en Mateo 5, 17 y 19, habla, de que él no vino, para abrogar la Torah, ni los profetas, sino para darles cumplimiento, amén, rotundo amén, y sabes, de qué cumplimiento se refiere, Mateo es especialista, para constantemente hablar, estas cosas, sucedieron, para que se cumpliera, lo dicho por el profeta, por eso Jesús dice, que él no viene a abrogar, la ley y los profetas, sino para cumplirlos, porque había, tanto la Torah, como los libros proféticos, del antiguo pacto, de la Tanaj, de las escrituras hebreas, hablaban, del Mesías, que vendría, de ese, de esa simiente, de Abraham, la simiente, de la mujer, que aplastaría, la serpiente, la simiente, de Abraham, el hijo de David, que vendría, el profeta, que sería como Moisés, y como Dios, enviado al pueblo, y Jesús vino, a darles cumplimiento, en él, a cumplir, lo que estaba dicho, acerca de él, como el Mesías, entonces, enfatizó Jesús, en el sermón del monte, todas estas cosas, enfatiza, puedes pensar, en un solo versículo, de todo el Nuevo Testamento, que mande, a que los creyentes, gentiles, se circunciden, no existe, no solamente, no existe un versículo, que diga, que lo hagan, sino existe, la orden, que no se les imponga, hacerlo, existe un solo versículo, que hable, de guardar las leyes, dietéticas, no, existe un solo versículo, que diga, que tenemos que guardar, las fiestas, ah, pero es que, en Corintios, nos habla, de que celebremos, la Pascua, claro, está hablando, de que, de que nosotros, seamos como panes, sin levadura, y está hablando, simbólicamente, de que nosotros, así como en Israel, la levadura, representaba el pecado, que nos limpiemos, para Dios, y no está hablando, no está Pablo, no está diciendo, celebre en la Pascua, no está diciendo, porque no existe, tal mandamiento, a ninguna, de las iglesias, gentiles, del Nuevo Testamento, vamos a ver, el contexto, del sermón del monte, que Jesús está, que está, que está, donde se encuentra, Mateo 7, 23, comienza, estamos a punto, de terminar, en unos minutos más, todavía, quédate, toma notas, espero que esté siendo, de mucha bendición, dale un like, si no lo has hecho, suscríbete al canal, de Carlos Andrés Moore, al canal, de tu iglesia vida, comparte este video, con otros, en Mateo 5, 1 dice, cuando vio Jesús, a las multitudes, por cierto, Mateo presenta Jesús, como un nuevo Moisés, como un nuevo legislador, que está estableciendo, un nuevo pacto, dice, cuando vio, no un pacto renovado, el Nuevo Testamento, no habla de un pacto, renovado, habla de un nuevo pacto, cuando vio, a las multitudes, subió a la ladera, de una montaña, y se sentó, sus discípulos, se le acercaron, tomó la palabra Jesús, y comenzó a enseñarles, entonces, el sermón del monte, Jesús está sentado, en una montaña, comienza a enseñar, en el capítulo 5, verso 2, y en Mateo 7, 28 dice, cuando Jesús, terminó de decir, estas cosas, las multitudes, se asombraron, de su enseñanza, y de hecho, Jesús se pone, como superior, a la misma Torah, porque muchas veces dice, oyeron que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y habla, habla de, aún amar a los enemigos, habla de, de bendecir, de bendecir a los que los persiguen, entonces, vemos que, contrasta, dice, oyeron que fue dicho, no codiciarás, pero más yo os digo, que cualquiera, habla de, de que la, la, que el adulterio, dice, que fueron dichos, no cometerás adulterio, más yo os digo, cualquiera que voltee a ver una mujer, Jesús se va, al corazón, de, el corazón de Dios, que Dios quiere que cuidemos, nuestros pensamientos, nuestra vida en santidad, nuestra vida de amor, hacia los demás, y Jesús, inclusive, cuando habla, por ejemplo, que en Deuteronomio 24, Moisés les permite, dar carta de divorcio, Jesús, en Mateo 19, dice que Moisés lo hizo, por la dureza del corazón de ellos, pero que en el principio, no fue así, y Jesús, va más allá de la Torah, mostrando que, él tiene autoridad, por sobre, inclusive la Torah, el mismo Jesús, como Dios, hecho carne, como el hijo de Dios, hecho carne, entonces vemos que, cuando Jesús, terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron, entonces lo que vemos, en Mateo 7, 23, es parte del sermón del monte, que comienza, en Mateo 5, 1, y que termina, en Mateo 7, 28, vamos a ver, entonces, que la sección anterior, a Mateo 7, 23, dice, en Mateo 7, 13 al 14, el tema, el corazón del tema, Jesús les advierte, que entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta, y espacioso el camino, que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, luego ya nuestra sección, Mateo 7, 15 al 23, habla de, de cuidarse de los falsos profetas, del árbol, que se conoce por sus frutos, cuídense de esos falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, y luego la siguiente sección, después de nuestro versículo, que hemos estado explicando, que es el versículo 24 al 29, habla de, comparando al hombre prudente, y al insensato, y Jesús, dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de sus enseñanzas, porque enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la Torah, Jesús iba más allá, y con una autoridad por encima, de interpretar el corazón verdadero, de la ley que Dios había dado a Israel, y algo interesante, es que Jesús dice, cualquiera que, en el verso 24, cualquiera que oye mis palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, y luego dice, cualquiera que las oye, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, muy interesante, que Jesús no dijo, cualquiera que oye la Torah, cualquiera que oye la Torah, de mi padre, sino dice, cualquiera que oye mi palabra, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, Jesús siempre habla, y alguno dirá, no, pero es que la palabra de, pero es que Yeshua es la Torah viviente, y cualquiera que, Yeshua está hablando de la Torah del padre, bueno, Jesús, al ver el sermón del monte, va más allá, más profundo, inclusive diciendo, que no obedezcas, ojo por ojo, diente por diente, sino que, que dejes eso a un lado, y que vayas a mostrar un amor profundo, aún hacia tus enemigos, Jesús dice, bueno, la Torah da la oportunidad de divorciarse, pero en el principio no fue así, y Jesús corrige, y Jesús siempre habla de sus palabras, dice, cualquiera que, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, esa es la esencia de la vida cristiana, permanecer en las enseñanzas de Cristo, de Jesús, entonces aquí vemos, que Jesús siempre resalta, el corazón de Jesús es el amor, el amor a Dios, y el amor al prójimo, ahora, bien interesante, ¿sabías tú, que la palabra Torah, la palabra ley, ni siquiera es mencionada, en 13 de los 27 libros, del nuevo testamento, si lo que raíces hebreas, fuera cierto, dijera fuera cierto, que el creyente, tiene que guardar Shabbat, circuncidarse, y se crea un Torahismo, una idolatría a la Torah, en vez de una entrega a Jesús, que vino a redimirnos, de nuestros pecados, ahora, la Torah es palabra de Dios, debemos leerla, debemos reflexionar en ella, pero también debemos saber, que es parte del pacto, que Dios hizo con su pueblo Israel, y que el cristiano, no está sujeto a todos los preceptos, que Dios dio a Israel, porque hay un nuevo pacto, en Jesucristo, pues tan es así, que no hacemos sacrificios, en un templo, para poder agradar a Dios, tal y como Dios lo mandó, verdad, no sacamos a los hijos rebeldes, y contumaces, y los apedreamos, no vamos apedreando a adúlteros, ni tampoco a hechiceros, no construimos una cerca, arriba de nuestra casa, en la azotea, para guardar la Torah, no cuidamos en nuestro jardín, de sembrar dos tipos distintos, de semillas, porque tiene que ver, con la situación histórica, cultural, religiosa, espiritual, de Dios, con Israel, en ese tiempo, en el tiempo del Sinaí, y ahora Dios ha establecido, un nuevo pacto, que requiere, estar sometidos, al Señor, vivir en su espíritu, sujetos al espíritu, produciendo los frutos del espíritu, y por supuesto, que Dios, en el Nuevo Testamento, nos ha dado muchos mandatos, que ha reafirmado, que estamos sujetos, a ese nuevo pacto, que Dios hizo, esos 27 libros, del Nuevo Testamento, pero es interesante, que el Toraísmo, el énfasis, grande en la Torah, los de raíces hebreas, dicen, es que, es que Yeshua, es la puerta, para entrar en la Torah, no Señor, la Torah, es la puerta, para ir a Jesús, y Jesús, si estamos en Jesús, estamos completos, porque él dijo, consumado es, a Dios, nadie le vio jamás, más el unigénito, hijo del Padre, le ha dado a conocer, y dice, vimos su gloria, gloria como del único, del Padre, lleno de gracia, y de verdad, es que se trata de Jesús, la palabra Torah, ni siquiera se menciona, en 13, de los 27 libros, del Nuevo Testamento, está ausente, y la palabra, mandamientos, preceptos, la palabra, mandamientos, está ausente, en 15 libros, de los 27 libros, del Nuevo Testamento, hay, así como esto, que vimos hoy hermanos, hay muchos pasajes, por ejemplo, en Apocalipsis, 14, 12, que dice, en ocasiones, me han preguntado, por ejemplo, de Apocalipsis, 14, 12, que dice, aquí está la perseverancia, de los santos, que guardan los mandamientos, de Dios, y la fe en Jesús, cuando uno ve, el libro de Apocalipsis, dice, ahí está, los santos, son los que guardan, los mandamientos, de Dios, la Torah, pero cuando uno, revisa, el libro de Apocalipsis, en lo absoluto, ve uno, ese énfasis, por ejemplo, en Apocalipsis, 22, 14, al 15, dice, bienaventurados, los que lavan sus vestiduras, para tener derecho, al árbol de la vida, y para entrar, por las puertas, de la ciudad, y dice, el 25, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama, y practica la mentira, o sea, nada dice, o sea, Apocalipsis no dice, afuera están los incircuncisos, etcétera, 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 los que no guardan las fiestas santas, los que comen carne de puerco, no, esto requiere la perseverancia, de los santos, que guardan los mandamientos, de Dios, y la fe en Jesús, cuando, lo que habla es de que, de que ellos, aguantan con firmeza, la persecución, que se estaba dando, en el tiempo de escribirse Apocalipsis, acuérdense que, Juan estaba exiliado, en la isla de Patmos, y muestra firmeza, frente a las enseñanzas, falsas, frente a las amenazas físicas, de persecución, y otros factores, que vemos en el libro de Apocalipsis, entonces aquí involucra, la obediencia, a los mandamientos de Dios, especialmente aquellos, que promueven la adoración de Dios, y protegen contra la idolatría, la blasfemia, la hechicería, el robo, el asesinato, y otros pecados similares, el texto se refiere a guardar, lo que literalmente, se llama la fe de Jesús, esto puede significar, que las personas se aferran, a lo que han recibido, de las enseñanzas de Jesús, pero también puede significar, que deben poner su fe en Jesús, y permanecer fieles a Jesús, y tal fe implica, un testimonio público, de dar testimonio público, de quién es Jesucristo, que Él es el Mesías, nada tiene que ver, con los mandamientos enfatizados, por raíces hebreas, y lo mismo pasa, con primera de Juan, de que el pecado, es infracción de la Torah, y el que dice, que sigue a Cristo, o que le ama, tiene que andar, como el anduvo, el énfasis, el mandamiento, los mandamientos, que está hablando Juan, son el amor, el amor al prójimo, porque habla, de que el que dice, que ama a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, nada tiene que ver, los pasajes, que raíces hebreas, desglosa y dice, estos pasajes, están hablando, que tú en la iglesia cristiana, estás engañado, porque no estás guardando, la Torah de Dios, están sacados de contexto, quiero culminar este video, mostrando unos versículos, muy contundentes, como este, Gálatas 2, 19 al 20, dice, pues mediante la ley, yo moría la ley, a fin de vivir para Dios, con Cristo, he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo, y la vida que ahora vivo en la carne, no dice, la vivo caminando con la Torah, no dice eso, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, siempre hay una énfasis en la fe y en Cristo, y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y el verso 21 dice, no hago nula la gracia de Dios, la gracia de Dios, es que Dios te ha aceptado, y te ha amado a pesar de tus pecados, y te busca y te ama, dice, porque si la justicia viene por medio de la Torah, entonces Cristo murió en vano, porque todo lo que se necesitaba, para ser justificado ante Dios, era guardar la Torah y ya, pero si por guardar la Torah, eres aceptado ante Dios, y Jesús te va a decir, yo si te conozco, bienvenido al seno de mi padre, porque tú has guardado la Torah, pues entonces no necesitaba Cristo, haber muerto en la cruz por nuestros pecados, pregunta, recuerdas a nuestros amigos judaizantes, perdón, esa es una palabra que puede sonar despectiva, no es mi intención ofenderte, pero aquellos que creen que tenemos que vivir, como un israelita, o como un judío, porque, ah por cierto, en el primer siglo, los judíos eran todas las doce tribus de Israel juntas, eso es, puedes ir a ver mi video, de donde están las tribus perdidas de Israel, y también si son los creyentes en Yeshua israelitas, tengo una serie dentro del canal de Carlos Andrés Moore, suscríbete, pone todas las notificaciones, y ve a donde dice raíces hebreas, y ahí vas a encontrar esos videos, pero recuerdas a Jesús enseñando la ley a los discípulos, la Torah, a los discípulos y a las multitudes, recuerdas a Pablo enseñando la Torah a las iglesias, o recordando, recordándola en sus cartas a los gentiles, recuerdas a Pablo, enfatizando lo que raíces hebreas enfatiza a partir de 1990, recuerdas a Jesús, reclamando en su mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis, que por qué no, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, he visto tu perseverancia, tu paciencia, que has reconocido a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, como dice su mensaje a la iglesia de Éfeso, y a las distintas iglesias de Apocalipsis de Asia Menor, nunca vas a ver a Jesús, enfatizando, tengo contra ti que has guardado el Shabbat, las fiestas santas, las leyes alimenticias, no, 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 siempre tiene que ver con infidelidad, con pecado, con inmoralidad, todos los mensajes del Nuevo Testamento, enfatizan este tipo de pecados, recuerdas a Jesús, reclamando a las iglesias de Apocalipsis, no guardar el sábado, la ley, o las fiestas santas de Israel, no, si algo encontramos en el Nuevo Testamento, son acusaciones contra Jesucristo, y contra el apóstol Pablo, injustas por cierto, de que lo acusaban de no guardar la ley, al grado del sistema estricto, que los fariseos lo hacían, y veamos algunos pasajes del Antiguo Testamento, que son importantes, por ejemplo, Oseas 6, 6, un libro que ha sido muy mal interpretado en raíces hebreas, un día quiero hacer una serie del libro de Oseas, dice, lo que pido de ustedes, dice Dios, es la misericordia, no sacrificios, conocimiento de Dios, en lugar de holocaustos, Dios estaba más interesado, en la misericordia, y en conocer a Dios, en el amor a Dios, que en que ellos guardaran las leyes, sobre los sacrificios, en Miqueas 6, 8, dice, él te ha declarado, qué es lo que pide el Señor de ti, me presentaré delante de él, con millares de sacrificios, y de aceite, y dice, no, o de holocaustos, dice, él te ha declarado hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Señor de ti, no dice, que guardes Shabbat, que guardes, no, dice, qué pide Dios de ti, que practiques la justicia, que ames el amor misericordioso, el geset de Dios, y que andes humildemente con tu Dios, eso es lo que pide Dios de nosotros, en Isaías, dice, Dios, cansado estoy de holocaustos de carneros, la sangre de novillos, corderos, y machos cabríos, no me complace, ahora, Dios lo había pedido, sí, pero decía, eso no me complace, cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas, el incienso mes abominación, luna nueva y día de reposo, los días del Shabbat, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne, otra vez, el asunto de la anomía, ¿verdad? Era el asunto de un corazón, que tiene maldad en su corazón, aunque guarden las otras leyes externas, dice, sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas, las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas, raíces hebreas, ¿hasta cuándo vas a entender que Dios quiere tu corazón, y que no debes criticar a tus hermanos, como dice Colosenses 2.16, que nadie les juzgue, por comida o bebida, luna nueva, días de reposo, lo cual es sombra de lo que habría de venir, pero la realidad se encuentra en Cristo, entonces, en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice Pablo, que Dios en Cristo, nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no dice del pacto renovado, ese lenguaje no es bíblico, te han mentido, si te han dicho que el Nuevo Testamento es un pacto renovado, te han mentido, te han mentido en tu cara con un movimiento, que ningún erudito experto en las escrituras reconoce, porque es un movimiento creado apenas hace unos pocos años, en la década de los noventas, entonces, dice que nos hizo ministros de un nuevo pacto, cuando dice no de la letra, no está hablando de la ley oral, está hablando de la Torah, porque está hablando de la ley de Yahweh Dios, de la Torah, que fue escrita, y de los mandamientos de Dios, que fueron escritos con el dedo de Dios en piedras, en tablas de piedra por Moisés, de tal manera que su rostro resplandecía, cuando bajó del monte Sinaí, entonces dice que somos hechos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, no del pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí, porque la letra mata, te mandaba a pedrear a los adúlteros, a los hechiceros, a los hijos contumaces y rebeldes, pero el espíritu de Dios en Cristo, en la salvación de Cristo da vida, y si el ministerio de muerte, mira como Pablo le llama a la Torah, le llama un ministerio de muerte, porque traía muerte a los infractores de la Torah, grabado con letras en piedra, fue con gloria, porque fue con gloria, fue una manera de llamar a Israel a la santidad, y mostrarles el estándar de Dios, de tal manera que los israelitas, no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por causa de la gloria de su rostro, el cual se desvanecía, la gloria que estaba en su rostro de Moisés, bajaba del Sinaí, y su rostro brillaba, pero se iba desvaneciendo, desvaneciendo, hasta que se apagaba esa luz en su rostro, que había estado con Dios, dice, como no será aún con más gloria, el ministerio del Espíritu, que se inició con el nuevo pacto en Cristo, que perdona a las personas que confían en Él, les pone su Espíritu Santo, dice, porque si lo que se desvanece, está hablando que así como el rostro de la luz en el rostro de Moisés se desvanecía y se apagaba, la Torah también se fue desvaneciendo, y llegó una nueva luz, que es la del Evangelio de Cristo para todas las naciones, porque si lo que se desvanece fue, tiempo pasado, con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece, aleluya, lo que permanece, que permanece, la salvación a todas las naciones de la tierra, a través de la fe y del arrepentimiento en Cristo, y la obra del Espíritu Santo en nosotros, es algo que permanece, pero, la ley escrita en tablas de piedra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, es algo que se desvaneció, pero el nuevo pacto que Dios ha establecido, es un pacto que permanece, te das cuenta, pero que está haciendo raíces hebreas, está queriendo ir a lo que se desvaneció, y exaltarlo como si fuera, la máxima autoridad de Dios que permanece, anulando la obra y el sacrificio de Jesús, como si no hubieran sido suficientes, e imponiendo sobre los hombres, el pacto que Dios hizo con Israel, que no es el pacto de los gentiles, ahora salvos en Cristo, y ya estoy terminando, mira lo que dice Galatas 3, 23 al 24, antes de venir la fe, estábamos encerrados, como el lenguaje que utiliza, estábamos encerrados bajo la Torah, limitados bajo nuestras debilidades, que no podíamos alcanzar, obedecer las cosas que la Torah nos pedía, y además nos condenaba a la muerte, confinados, no nos quedaba otra más que esperar la fe, que había de ser revelada, bueno esa fe ya llegó, por eso es ridículo en el movimiento de raíces hebreas, querer desenterrar lo que ya fue enterrado, querer sujetar cargas sobre los hombres, que ni el propio Israel pudo llevar, cuando hay un nuevo pacto en Cristo, estábamos confinados para la fe, que habría de ser revelada, y dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, para conducirnos a Cristo, la Torah fue una guía para decirte, este es el estándar de santidad de Dios, nadie lo puede alcanzar, te das cuenta que fracasas, y que lo intentas y fracasas, pero era un guía para llevarte a la necesidad de Cristo, y de su espíritu, que transforma el corazón, para que vivas una vida, en que amas a Dios, y amas a tu prójimo, y le respetas, entonces dicen Gálatas 3.24, a fin de que seamos justificados, la palabra justificado, significa ser aceptados por Dios, pero raíces hebreas dicen, no, en aquel día Jesús les dirá, apártense de mí, llenos hombres de anomía, hombres sin ley, quebrantadores de mi Torah, nunca los conocí, no son justificados, yo no los veo como justos ante mis ojos, porque no guardan Shabbat, bueno Pablo dice lo contrario, de que seremos declarados justos, y aceptados ante Dios, por la fe, no por guardar Shabbat, y las cosas que raíces hebreas enfatiza, y muchos en raíces hebreas dirían, amén hermano, yo estoy de acuerdo contigo, que guardamos la Torah, no para ser justificados, sino solo por el sacrificio de Yeshua, muchos de ellos reconocen eso, gloria a Dios que reconocen eso, pero el problema es que en la práctica, citan Mateo 7.23, y te dicen que entonces, te va a decir, nunca te conocí, quebrantador de la Torah, entonces, dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, ¿cuál era la guía? Retrocedamos al versículo 24, dice, de manera que la ley, ha venido a ser nuestro guía, la Torah, era nuestra guía, para conducirnos a Cristo, pero mira lo que dice, el verso 25, ahora que ha venido la fe en Cristo, la forma de ser salvos, por confiar en Cristo, por la fe, ya no estamos bajo la Torah, ya no estamos sujetos al guía, ¿qué parte de esta sección no entiendes? Pero claro, les han mentido, diciéndoles que, en Gálatas, Pablo está, desechando la ley oral solamente, no la Torah, bueno, este pasaje, te está corrigiendo, y te está diciendo que, ya no estamos bajo la Torah de Dios, estamos ahora, bajo la suficiencia, de Cristo, de su salvación, y del Espíritu Santo, entonces, en conclusión, queridos hermanos, espero que haya sido de mucha bendición, en Mateo 7.23, Jesús no está hablando, de cristianos que no se sujetan, a los aspectos de la Torah, que enfatiza raíces hebreas, sino está hablando, de falsos maestros, que practican la maldad, así que, Jesús está citando, en las escrituras, el Salmo 6.8, que está hablando, de la palabra, adén en hebreo, que es una palabra, que significa, aflicción o maldad, son hacedores, de maldad, que afligen a los demás, que son, son lobos rapaces, que producen malos frutos, y está hablando, de los falsos maestros, no está hablando, del cristiano común, que no ha caído, en el engaño, de raíces hebreas, ni está hablando, de los pastores, que no son de raíces hebreas, que aman al Señor, que les sirven, con integridad, pero como no guardan Shabbat, como comen, sus taquitos, de cochinita pibil, o sus taquitos, de puerco, o su torta de puerco, porque comen, un cóctel de camarones, entonces, que el Señor, les va a decir, en algún día, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de anomía, hombres quebrantadores, de la Torah, esa es una mala, traducción, de la palabra, en Mateo 7, 23, en griego, anomía, porque su sentido, no era quebrantadores, de la Torah, sino hacedores, de iniquidad, y de maldad, y por eso, es que la mayoría, de todas las, los comités, de traducción bíblica, con expertos, eruditos, lingüistas, lo traducen, de esa manera, así que, espero que haya sido, de mucha bendición, este estudio, déjame tus comentarios, que te gustó, que te ayudó, por favor, si te gustó, regálame el like, si no te has suscrito, al canal de Carlos Andrés Moore, suscríbete, si quieres saber más, de este tema, vete al playlist, de raíces hebreas, o de judaizantes, en el canal de Carlos Andrés Moore, o en el de tu iglesia vida, y si conoces a alguien, que necesita escuchar, esta enseñanza, por favor, mándale ahorita mismo, este estudio, a tu amigo, que se encuentra, o alguien, que ha empezado, a escuchar las enseñanzas, recuerda, siempre digo esto, nadie se hace, católico romano, solamente leyendo, las escrituras, nadie termina, de leer el nuevo testamento, y dice, ay si es cierto, necesito, rendir veneración, a la virgen, y rezarle, nadie, al leer la biblia, termina de leer, el nuevo testamento, y dice, es verdad, necesito comenzar, a guardar Shabbat, necesito ir al doctor, a circuncidarme, o con un rabino, para circuncidarme, necesito entonces, a, abstenerme, de comer estos alimentos, porque Dios, le desagraran, y a Dios, Dios los prohíbe, no, si tú lees el nuevo testamento, jamás vas a llegar a esa conclusión, porque no existe, un solo, mandato, en los, ocho mil versículos, del nuevo testamento, que nos diga, que tenemos que hacer, lo que raíces hebreas, dice, que tenemos que hacer, y al ver, a los primeros cristianos, sucesores de la fe en Yeshua, de los apóstoles, los padres apostólicos, tú jamás vas a encontrar, todas las enseñanzas, que raíces hebreas, dicen, que tenemos que hacer, entonces, no caigas en el error, de un movimiento nuevo, surgido apenas, hace 30 años atrás, más bien, aférrate, a la fe de Cristo, que ha sido, recibida y transmitida, por 20 siglos, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, estuvo con la iglesia, por 20 siglos, siempre ha habido, la enseñanza, de la suficiencia de Cristo, y del Evangelio, en la iglesia, te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga, que Dios te guía a toda verdad, y recuerda que este estudio, es hecho con mucho amor, con el propósito, de que estés firme, en la palabra de Cristo, Dios les guarde y bendiga, hasta luego.